La historia de amor Todo fue un momento ayer Y hoy que quiero volver La persigo Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti Ella ya no cree en el amor Solo una diversión Un fracaso Todo junto a ella es fingir Siento ganas de huir A tus brazos Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti Va pasando el tiempo Y no sé De lo que fue aquella vez Que ha quedado La habrás olvidado de mí Mientras yo vivo por ti Obsesionado Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti Se abre una ventana interior Es una historia de amor Que ha salido Todo fue un momento ayer Y hoy que quiero volver La persigo Necesito lo que tú me das Solo necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti Necesito lo que tú me das Solo necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti Coelho en ti Coelho en ti Coelho en ti Coelho en ti Gracias por ver el video.